¡Aplausos! 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 Madrecita bella, que su peca Macarero ya está en su carreta Un año entero, esperando ese momento Soñando con ese sueño, deshojando cada día a mi hermana que considero Que piábamos andando juntos sin pecao Un año entero, esperando ese momento Soñando con ese sueño, deshojando cada día a mi hermana que considero En la madruga de lunes salera, señora 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 Soñando cada día a mi hermana que considero ¡Gracias! 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 Vente conmigo, niña, en mi careta donar Vente conmigo, niña, en mi careta donar En mi careta donar Que cuando llegan los tíos, así vamos a cantar Que cuando llegan los tíos, así vamos a cantar Que estos caminos se están Cuando mis tíos la lleven, cuando mis tíos la lleven Y yo no puedo, Dios mío, yo no puedo, Dios mío Viva la Virgen de Rocío, viva la regla de la Política Viva el pastorcito divino, viva el sinpejado Macarena Viva la papá de la Macarena, viva el fombo de la Macarena Viva la Virgen de Rocío, viva la Macarena Viva la Macarena, viva la Macarena, viva la Macarena Viva la Macarena, viva el frito mamá de la Macarena, viva ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!